Saludos amigos, en esta ocasión quiero enseñarles cómo activar diferentes sintetizadores dentro de un mismo track con los clips fantasmas. Vamos a proceder a poner diferentes instrumentos en un mismo canal. Me voy a instrumentos, voy a escoger un drift, digamos este y en este hago comando o control G para hacerlo grupal y aquí tengo el chain. A través del chain selector es que puedo escoger los diferentes instrumentos. Voy a poner otro instrumento, voy a poner un bass de análogo, voy a escoger otro, voy a escoger un tension, piano, estoy escogiendo al azar y ahora tengo estos tres. Me voy a chain y en chain hago clic derecho y pongo chain selector filters MIDI control. Es muy importante este paso. Y ahora en el canal, como tengo tres instrumentos voy a crear tres clips fantasmas para escoger cada uno de los instrumentos. Y ahora me voy a envelope y en los envelopes escojo el primer canal, me voy a instrument drag, luego a chain selector y en el chain selector escojo o lo puedo dejar el cero, porque como vemos acá empieza en cero. Al segundo instrumento lo voy a mover hacia el uno. Y a este lo voy a mover hacia el dos. Entonces este es cero, uno y dos. En el siguiente midi clip pongo el número uno y en el siguiente pongo el número dos. Entonces tengo cero, uno, dos. Ahora voy a poner una nota, una nota midi. Algo a tener en cuenta es que las notas midi son solo para diferenciar los sonidos de los sintetizadores. En realidad no es necesario poner notas midi. En el segundo clip también pongo un par de notas midi, y en el tercero lo mismo. Entonces pongo play en el primero. Me voy al chain selector y está aquí, número cero. Escojo el segundo. Y tercero. Escondo la cadena. Y ahora lo verifico a través de los graficos de los sintetizadores, de la parte gráfica de los sintetizadores. Aquí podemos ver los niveles de audio, cómo van cambiando. Y eso es todo amigos. Es muy sencillo de hacerlo, pero de mucha utilidad. Espero les haya servido y nos vemos en la próxima lección. Adiós. Gracias. Gracias.